El Cádiz juega este domingo en Las Palmas en un partido que debe servir para hacer bueno el punto que consiguió el pasado lunes contra el Zaragoza en un partido donde se vio seguramente lo peor y lo mejor del equipo amarillo. Primero se vio una primera parte en la que salieron a relucir todas las carencias defensivas que está mostrando el equipo últimamente pero también se vio esa pegada que tiene a través de jugadores como Machís o Akeche una diferencia con respecto al Cádiz de la temporada pasada. La parte negativa es que no se va a poder contar con Sergio Sánchez pero en cualquier caso sí se recupera Marcos Mauro y Garrido casi con toda seguridad también podrá ser incluso de la partida y jugará desde el inicio. Un rival al igual que lo fue el Zaragoza que está en una situación clasificatoria que está por debajo del nivel auténtico de su plantilla y que será otra prueba de toque para ver si este Cádiz definitivamente está capacitado para engancharse en los puestos altos de la clasificación.